...pantalla en lo que los abogados, tanto el estudio de Trimarco en defensa de Romina Gatani como el de Burlando en defensa de Facundo Arana, escribieron por medio de la presente, se los entera y hace saber que el día viernes 27 del corriente en horas de la noche se llevó a cabo una reunión privada entre Facundo Arana y Romina Gatani acompañados por sus letrados en virtud del conflicto entre ambos de público y notorio conocimiento durante la misma, durante la misma, las partes expusieron los hechos respecto de los cuales se consideraron agraviados o sea que yo me considero agraviado porque vos dijiste esto, yo porque vos dijiste aquello Injurias cruzadas sería del acuerdo, también con los cuales las injurias cruzadas se anulan yo te digo tonto y el otro me dice tarado, esas dos se anulan manteniendo ambas partes su postura, aclarando en esta ocasión el contexto en el cual se virtieron se virtieron dichas manifestaciones, pero en virtud de la calidad humana y honestidad porque si hay algo que los caracteriza es la calidad humana de aquellos lograron arribar a un acuerdo, ahí está la palabra acuerdo arribar a un acuerdo, sin necesidad de recurrir al ámbito judicial evitando un dispendio jurisdiccional atentamente saludan y firma también el jefe de prensa Diego Suárez a mí me parece bien que esta historia haya terminado así me parece que es como una nueva mirada de nuevo a la justicia pero aparte de eso, es como una nueva mirada es como bueno, a ver, tanto lío, tanta cosa si de verdad de corazón si no llegaron a ningún acuerdo a mí me quedaron en la operación voy a decir una cuestión pero encontrarse si sus almas encontraron paz exacto, está todo bien si están en paz no te rías yo también lo pienso porque lo que no tienen los actores es paz si sus almas encontraron paz yo creo que lo que necesitaban era una conversación y esta conversación es lo que les permitió acordar que a veces en una conversación las cosas se resuelven es por el frío Tony Gelaverde, el actor de...